Con una masiva clase de Zumba en el hall central del edificio E del campus Valdivia de la Universidad San Sebastián se dio inicio a las actividades del aniversario número 22 de la Casa de Estudios en la región de Los Ríos. Bueno, nosotros tenemos una serie de actividades de talleres que se realizan en forma permanente, actividades deportivas, recién terminamos un campeonato de interpromociones en donde participa una cantidad importante de alumnos, vamos a hacer la premiación hoy día, talleres deportivos, talleres recreativos, de yoga, de reiki, una serie de competencias deportivas, streetball, kayaks y la fiesta final que será amenizada por la banda La Teruca son parte del itinerario de este aniversario.